En el Liceo Bolivariano Libertador, los estudiantes de la Organización Bolivariana Estudiantil OVU de todo el Estado anuncian el inicio del Congreso para el Debate Nacional por la Calidad Educativa, desde hoy lunes 5 de mayo en el Hotel Valle Grande de Mérida. Hoy nos estamos reuniendo los voceros de la Organización Bolivariana Estudiantil de todo el Estado Mérida, de los 23 municipios. Hoy nos reunimos aquí luego de las elecciones municipales que realizamos el pasado jueves para debatir la consulta nacional sobre la calidad educativa. Pienso que la participación de los estudiantes es fundamental porque antes nunca se veía esto, que un chamo participara en una consulta de notas o que participara en la discusión de un pensum. Es maravilloso lo que se ha logrado de acuerdo a este sistema y pienso que es importante también para que los chamos se den a escuchar. Como la Organización Bolivariana Estudiantil, los chamos tienen voz y voto dentro de sus aulas, dentro de sus liceos. Los estudiantes hacen un llamado a algunos representantes que, manipulados por las grandes empresas de incomunicación, vienen tergiversando todos los cambios profundos dentro del sistema educativo. Pienso que ahorita hay una guerra mediática contra la resolución 058. Los padres no quieren que a sus hijos se les pida opinión acerca de su educación, pues piensan que es algo malo, pero yo opino que es lo mejor que se pudo haber hecho porque hay unos que dicen, no, en mi liceo no se hace tal cosa, no se hace tal cosa, entonces se quejan, pero cuando van a hacer el aporte para que eso mejore, no quieren participar. Entonces los padres piensan que les meten política dentro de los liceos, entonces es como un nuevo proyecto para mejorar la educación en Venezuela, que ellos no quieren apoyar. Estos jóvenes denuncian la insensatez de la derecha venezolana, que en los últimos días ha realizado la quema de libros, bibliotecas y algunas instituciones educativas del país. Nosotros luchamos principalmente por nuestra patria y por nuestro país. Nosotros queremos siempre estar a la vanguardia de nuestro país porque nosotros somos la juventud, la juventud de oro, como lo decía el comandante. Estos grupos violentos nos han afectado muchísimo, sobre todo a los liceos, no nos permiten entrar a clases, nos han quemado liceos y pupitres. Nosotros rechazamos categóricamente la quema de la colección bicentenario en el estado Táchira. De hecho, algunos compañeros de la organización han sido amenazados. Entonces nos solidarizamos totalmente con ellos y lógicamente estamos en apoyo a este sistema de políticas educativas que manda el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Gracias.